Yo vengo a hablar de los sidrines, amansando el éxito dentro de un negocio familiar. Lo que tenemos que hablar es, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Y yo creo que eso es importante hoy, tal vez, mucho más que pensar en otras cosas que normalmente deberíamos estar pensando. Eso es el primer disclosure. El segundo disclosure es que yo no soy político, ni vengo aquí a lograr que ustedes se impresionen conmigo porque soy candidato a las elecciones del año 2020, porque no están en mis planes. Ya yo pagué mis deudas, como dice el refrán, y cuando les hable un poco sobre el Puerto Rico de hoy, les voy a hablar de eso. Lo tercero es que no tienen frente a ustedes a un gurú de nada. Yo fui un estudiante del montón. 2.5, no me gustaban las matemáticas, no me gustaban las ciencias, odiaba el inglés. Pero me gradué, me gradué, monté un negocio sin tener la experiencia del negocio, me caí 550 veces al piso, me raspé la rodilla, pasé vergüenza, pero hay algo que yo siempre me he podido contestar a mí mismo, que siempre he dado el máximo en lo que hago. Así que donde yo estoy, sea aquí, aquí o aquí, tengo la absoluta certeza en mi corazón que he dado el máximo. Así que si yo fuera a describir a Manolo Cidre, y yo estuviera allí donde ustedes están, no lo convertiría, no lo describiría como un empresario exitoso, para nada. Exitoso son los Goya, son unos caballos. Yo describiría a Manolo Cidre, a una persona que nació con muchas limitaciones, entre ellas y Didi, pero que no se quitó nunca. Y yo creo que ese es el primer elemento que todos tenemos que tener en nuestra vida a la hora de tomar decisiones. Seamos empresarios, seamos estudiantes, seamos los que finalmente querramos ser. El sistema educativo del mundo, no podemos culpar a Puerto Rico, porque Puerto Rico copia mucho del mundo como debe ser. Usted, últimamente ha enfatizado muchísimo en los negocios de familia. Pero la historia de los negocios de familia no es tan linda como mucha gente parece ser. No es tan linda, al contrario. Y quisiera compartir con ustedes unos datos interesantes. En Estados Unidos, el 70% de los negocios de familia fracasan o se venden. Miren esto, fracasan o se venden. En Brasil, los 20 negocios más grandes son negocios de familia. En Noruega, el hijo mayor es el que hereda el negocio. Sin embargo, la composición hereditaria continúa con el resto de la familia. En Alemania, los 50 negocios más rentables que tiene el país son negocios de familia. Y en Japón es el país donde los negocios de familia son los más antiguos y duraderos del mundo. ¿Por qué los traje por esto? Dentro de todo este proceso que estamos a discutir hoy, nos estamos dando cuenta que dentro de los negocios de familia hace falta estructura. Precisamente para que no pase lo que le pasa a los Estados Unidos, que es el modelo que copiamos nosotros. Que el 70% de los negocios fracasan cuando son de corte familiar. Y a lo que debemos aspirar, que es sin duda alguna la disciplina nipona, donde los negocios más exitosos y más duraderos del país son negocios de familia. ¿Cuáles son las reglas básicas que muchas veces tenemos y que nosotros los padres, los abuelos, que queremos ser los super padres y los super abuelos, nos enfocamos muchas veces? Que tratamos de obligar a nuestros hijos a unirse al negocio. Estudia en la Antara Americana, hazte un profesional y vente al negocio. Sin experiencia, a lo mejor no es lo que a ustedes les gusta, pero desde que se entra en la universidad y desde que el viejo hace el cheque, le está diciendo, avanza papá, que cuando termine tienes que venir para acá porque yo no voy a descansar. No necesariamente porque les gusta. Lo segundo es que no podemos simplemente enfatizar que nuestros hijos se unan al negocio por simplemente unirse al negocio. Hay que traer de la mano, debajo del brazo, una experiencia, una idea, una forma nueva de gerenciar. No permita que el negocio sea el último del destino. Insista como requisito de entrada el entrenamiento y la preparación académica. No basta con ser Cidre o Miranda o Pérez de apellido. Tiene que venir preparado. Y si no hay remedio, evite colocaciones y posiciones especiales. Yo he visto compañías creando posiciones para el hijo que lo cogieron con droga en Miami. Yo he visto eso. Así que cuando usted hace las cosas incorrectas, los resultados no son correctos. Contrate si posible una empresa extrema que evalúe su gerencia incluyendo los miembros de la familia. No sobrecompense por ser solo miembro familiar. Abra las posiciones a la competencia y aplique el mismo perfil al miembro de la familia. Preparación, edad, experiencia y peritaje. Si el miembro de la familia no pasa la entrevista y no logra el empleo, debe de irse a otra empresa. Exija varios años de experiencia exitosa fuera de la empresa. Y si lo permite el negocio y el familiar lo pide, establezca un plan de desarrollo que incluya un posible mentor. Aquellos negocios que aceptan solo familiares comprometidos y cualificados, reducen la posibilidad de desaparecer. Evite incorporar familiares para seguirlo establecido, a menos que traigan ideas innovadoras. Desarrollen estrategias de crecimiento de negocio y creen responsabilidades específicas para miembros de la familia. Si un joven quiere pertenecer, o un hijo quiere pertenecer, o un nieto quiere pertenecer al negocio, exíjale cuál es la razón de llegar al negocio, cuál es el plan. ¿Qué somos nosotros? Pues mira, somos una marca libre en Puerto Rico. Nos fundamos en el 1978. Actualmente tenemos una presencia muy fuerte en los Estados Unidos, sobre 200 furgones y 18 estados en la nación americana. Los clientes principales allá afuera incluyen a Walmart, a Winn-Dixie, a Bravo, a Kruger, a Costco. La línea de producción es una totalmente automatizada. Producimos 4.000 libras de pan por hora en la planta de panificación congelada y 20.000 unidades de repostería por hora. Y tenemos las certificaciones más completas en Puerto Rico, que es la SQF, certificaciones de Walmart, Wendy, Costco y McDonald's. Eso es básicamente lo que somos. Esto parece un montón, pero créanme, en Puerto Rico hay muy pocas industrias que pueden enseñar eso que está ahí. Siendo pequeños, nosotros no somos grandes. Todo lo que usted haga en la vida tiene que estar amarrado a algo, a algo. Oígame, cuando yo estudié en la Universidad Católica de Puerto Rico, competencia de ustedes aquí en Ponce, la misión y la visión yo nunca la escuché, porque no existía en la época en que estudiábamos. Era otra cosa muy diferente. Estas son experiencias que se aprenden en el proceso y que son experiencias que van constantemente cambiando. Y el estudiante de hoy día y el empresario de hoy día no solamente se tiene que conformar con lo que estudia hoy día. El empresario o el estudiante de hoy día tiene que entender que tenemos que ser autodidacta porque los tiempos nos mueven mucho más rápido de lo que muchas veces nuestra mente quisiera. Pero aún así, ser la marca modelo de calidad, servicio e innovación en el mercado de panadería y repostería. Ser la marca modelo. ¿Qué es ser la marca modelo? Yo lo comparo con ser boricua para que tú lo sepas. Y muchas veces pensamos, ¿qué es ser boricua para que tú lo sepas? Ser boricua para que tú lo sepas es celebrar que tenemos a Bad Bunny. Ser boricua para que tú lo sepas es que el Team Rubio gane el subcampeonato de béisbol. Pero ser boricua para que tú lo sepas también debe ser un país ordenado, un país educado, un país apoderado, un país responsable, un país que cuida a sus hijos, que cuida a sus envejecientes, que busque la calidad de vida, que sea seguro. Y a eso nos falta muchísimo. Así que cuando uno elige en una misión ser modelo, es una responsabilidad fiduciaria que usted obtiene de por vida. Porque lo que usted haga va a influir positivo o negativamente en la gente. La visión es servir y distribuir productos de pan y repostería de alta calidad que satisfagan todas las necesidades de los clientes y preferencias del consumidor. ¿Qué dice esa visión? Que quien manda en mi negocio no soy yo. Que quien manda en mi negocio es mi cliente. Por lo tanto, yo estoy listo para suplir cualquiera de sus necesidades. Eso significa una gerencia innovadora, una gerencia diferente, una gerencia apoderada. Quise detenerme en esta visión y misión porque hoy día, donde quiera que vayamos, nuestra visión, ser el mejor negocio del mundo. ¿Qué significa eso? Yo no sé. Yo estuve en la fábrica de Kia en Corea del Sur. ¿Saben cuál es la misión de Kia? Defeat Toyota. ¿Tienen una más completa que esa? Estás diciendo en tu misión que vas a derrotar a Toyota, el automaker más importante del planeta. Mira donde te pusiste la vara. Así que cuando estemos hablando de visión y misión, en lo que vayamos a hacer, es extremadamente importante definir que lo que usted ponga en esa visión y misión es un compromiso de cada uno de ustedes y de su equipo de trabajo. Así que piénselo bien. No adorne el PowerPoint para que todo el mundo diga, wow, que visión más bonita. No, no, si tiene que hacerla. Que es muy importante. Así que en el 1978 abrió su primera tienda. ¿Saben cuál fue el análisis que hizo? Visitar 14 panaderías en Arecibo. Y ¿saben cuál fue el resultado de ese análisis? Que uno piensa, oye, no fue tan malo. Que encontró que había cinco cosas en esas 14 panaderías que eran comunes. Todas estaban sucias. En todas hacía calor. En todas el pan estaba frío. En todas el dulce estaba viejo. Y en todas el servicio era malo. Así que lo que originó la primera tienda en 1978, hace 40 años, ya pasó en agosto, fue precisamente romper un modelo. Ser totalmente innovador y hacer algo completamente diferente. Yo pude haber montado la panadería número 15, sucia, pan frío, dulce viejo, calor y mal servicio. Y era igual que los demás. Así que el primer compromiso que tiene que tener un negocio, que hoy se los puedo contar con mucha alegría y todos pueden parecer que es que yo me lo inventé. No, yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero ese elemento de diferenciación me dio relevancia y me dio sobre todo un distintivo en Arecibo que me atreví a decir en aquella época que los sidrines eran un nuevo concepto de panadería y repostería en Arecibo. Tan fuerte fue que los moteles decían lo mismo, las poblerías decían lo mismo, todo el mundo decía lo mismo. Porque establecieron la vara de lo que había que ser para ser diferente. ¿Por qué les digo esto? Porque no basta, no basta con decir que somos diferentes. Hay que ser como el obispo. El obispo tiene que ser casto y lo tiene que demostrar. Así que en el 1978 empezamos dos hermanos, sin chavos, pelados, con hambre, pero unos planes bien a corto plazo. Mis planes eran guardar 50 mil pesos y irme a viajar con 22 años. Mira, ¿dónde estaba mi mente? Pero si había algo, como les dije ahorita, con mis 2.5 en universidad y con miles de problemas en matemáticas, en ciencias, en inglés, que yo iba a dar el máximo siempre en mi vida. Así que en el 1982 me tiran un expreso por la parte de atrás de la panadería de Arecibo y me quedo sin clientela. Porque yo tenía una gran clientela de Mayagüez y de Aguadilla y de Isabela, que ya pasaban por Arecibo por la parte de atrás y no me hacían, e hicieron famoso entonces el buen café. ¿Y qué yo pude haber hecho? Sentarme, llorar, decir que no tuve suerte, me caso en la madre de la transportación y obra pública, es lo que todo el mundo hacemos, maldita sea el gobierno, es lo que todo el mundo hacemos, por culpa de fulano, es lo que todo el mundo hacemos, a quien le he hecho la culpa, es lo que todo el mundo hacemos. Pues yo no, llamé a un amigo Jesús Santo en San Juan y le digo, Jesús, tengo que abrir una panadería y la quiero abrir en San Juan. Un jíbaro de Arecibo, que había ido a San Juan muy pocas veces, se atrevió a abrir una panadería en Arecibo, en el edificio de Irichacón. Yo no inventé la rueda cuando me fui para San Juan, hice exactamente lo mismo. Servicio, limpieza, buena temperatura, pan caliente y dulce fresco. Y ustedes se preguntarán, Siri, ¿cómo usted mejoró lo del pan? Pues bien sencillo, lo horneé cada 20 minutos. Elemental, mi querido Watson. ¿Verdad? ¿Y qué hice con la reportería? Tenía que hacer dulce fresco por la mañana. Otra vez, hay veces que no creemos, mis hijos, que la innovación está en Bill Gates, en Steve Jobs, en los Apple. La innovación está al frente nuestro muchas veces. Es cuestión de tomar la decisión. Está muchas veces al frente nuestro. Miren si el producto que yo vendo es viejo, que en el Nuevo Testamento, Jesucristo estuvo en la última cena con él. Y en el Viejo Testamento se habla de que Abraham comió pan con Ezequiel. Eso son 5.000 años. Así que, ¿cómo yo voy a innovar en un negocio si no hago estas cosas? Un negocio que lo que vende es pan. Hay que innovar el negocio. En el 1989, nos llegó el huracán Hugo. Ustedes no habían nacido ninguno de los dos. Digo, unos cuantos habían nacido por aquí. Estoy haciendo un censo rápido por aquí abajo. Allá creo que hay uno que nació también. Bueno, pero yo sí había nacido. Y yo tenía en aquel entonces cuatro panaderías. Y las cuatro panaderías no pudieron abrir porque en un momento dado tenía que bregar con que los reposteros y los panaderos no fueron a trabajar. Yo no pude abrir. Y no les pasó nada a las panaderías porque ni a Ponce le pasó nada. Ni le pasó nada a donde yo tenía mis tiendas. En Arecibo no pasó nada. De hecho, en Arecibo llevábamos hielo a San Juan. Pero yo no me pude aprovechar de ese mercado. Y en un verso de desesperación decidí entonces centralizar la operación y fabricar pan para mis cuatro panaderías. Pero el que trabaja duro y el que lucha y el que se esfuerza y el que no se quita aún metiendo las patas 500 veces uno sale. Y en 1989 montamos una planta pequeñita para producir pan a las cuatro panaderías. Y esas cuatro panaderías ya tenían un pan que era igual. Ahorita van a descubrir en un video que les traje cómo se hizo el pan sobado. Y sobró un excedente de producción. Y ese excedente de producción nos permitió traer al mercado tener una panadería es tan fácil como llamar al 1-800-DAME-PAN. Y ese 1-800-DAME-PAN empezó en los negocios pequeños de alimentos. De ahí pasó a las estructuras que en aquel entonces era pueblo grande y amigo. Está en todos los Estados Unidos. Está en Puerto Rico. Suplá Econo. Suplá RAL. Suplá Walmart. Suplá Sam. Suplá Costco. Suplá todo el mundo. Cuando uno empieza a tener éxito déjenme decir una cosa. El éxito es una cosa. Si vamos a hablar de medidas de patas me tengo que sentar porque estamos tres días hablando aquí. Pero el éxito es como la boca del cocodrilo. El cocodrilo cuando abre la boca la sierra muy rápido. No sé si sabían eso. Así que si la presa logra salir antes de que él mastique se salva. Si no se guinda. El éxito es igual. Si usted entra al éxito y usted se aprovecha y entra y lo aprovecha y se cierra la boca del cocodrilo usted entró al éxito. Si no simplemente usted coqueteó el éxito. Así que en el año 1993 como había montado la planta como tenía como un montón de puntos de venta como ya me porque lo primero que hace uno es que le entregan trofeos y le hacen reconocimiento y unas semblanzas increíbles parecían a lo que ustedes me hicieron a mí hoy. Uno empieza a sufrir del mal del éxito. ¿Saben cuál es el mal del éxito? La sordera. Nos empezamos a creer que lo podemos y lo sabemos todo. Y un día a mí me gusta la ensalada medio afoni pero a lo mejor les gusta a ustedes también lechuga tomate salami guineo y vinagreta y vinagreta pero es lo que no está mala. Y eso en el 93 lo hacía un restaurante en San Juan que se llamaba Beef Lover y entonces estoy sentado en la mesa y se me siente un americano al lado. Ahí yo tenía cinco panaderías la fábrica le suplía el producto a amigos a grandes ya me habían dado tres o cuatro premios porque siempre dan premios cuidado con los premios y entonces el americano se me acercó y le decía ¿cuál es tu nombre? Y ahí yo me molesté con el americano y le decía ¿no me conocen? Como si yo fuera Bill Gates No, no te conocen Mi nombre es Manuel Cidre con esa arrogancia que da el éxito muchas veces ¿y quién eres? Oh, este tipo no sabe quién soy yo hermano Soy el owner y el fundador de Los Cidrines ¿los qué? Los Cidrines sir we are number one bakery store chain in Puerto Rico we have branches in Arecibo San Juan Ponce Mayagüez as well I don't know where you came from le dije yo me dijo I used to live here for the last 50 years of my life eso es el tipo vive aquí no sé quién soy yo me dijo what are your plans for the future me dice I will franchise my concept through Puerto Rico and the next step through US y me dice that's not possible y ahí un poco más y me levanto y le tiro con la ensalada y yo le digo why because your food cost is very high and if your food cost is high it is very difficult to pay the expenses that a franchisee and a franchisor relations require ok sir can I have the check y me fui no le hice caso no le hice caso y desde el 93 al 97 que no lo hicieron para que no lo sepa nadie desde el 93 al 97 abrí 9 tiendas lo que me dijo el americano ni siquiera le presté atención y en el 1998 cerré de las tiendas que abrí cerré 9 y estuve a punto de la quiebra al punto de quebrar al punto de coger mis ahorros y volver a ponerlos en el negocio para atrás bajar la cabeza poner los pies en la tierra y decir caramba yo no soy nadie me creía alguien y en mi caso que no necesariamente es el de mucho el señor actúa por senderos misteriosos y ese sendero misterioso del señor conmigo hoy si volvieran a hacer le pediría exactamente lo mismo porque me puso los pies en la tierra para prepararme a lo que soy hoy día a lo que pude hacer hoy día así que otra vez el cerrar las tiendas para mi fue desastroso en el corto plazo pero si yo puedo traer a la mesa algo que fue lo que me impulsó a mi a no desviarme de quien yo soy fue cerrar esa tienda muchas veces nos olvidamos no permitan que nada les haga olvidar de donde vienen y que nada los saque de lo que ustedes realmente quieren así que lo demás en el 94 ya nos creíamos McDonald's en el 97 por poquito quiebro en el 2003 añadimos una línea de Park Bay y empezamos a entrar en el food service ¿por qué? porque queríamos eso en los planes no porque teníamos un negocio que se había caído y teníamos que buscar la forma de recuperarlo y en el 2005 empezamos a lanzar el problema de exportación me voy a Orlando y empiezo a hablar con Kruger y empiezo a hablar con Robertson y empiezo a hablar con Windixi y me consigo un broker puertorriqueño que se llama Angel Martínez y empezamos a colocar y hoy esa operación de manufactura tiene representación perdón en 18 estados está me envía me puedo equivocar más o menos 200 vagones al año de pan de pan congelado aquí la luz pago a 20 centavos y me cuesta 9 centavos pero tengo un millón de boricuas en el centro de la Florida que cada vez que le da un charrascazo a una libre de pan sobajo cierra los ojos y piensa que está en el yunque y eso cuando usted lo adopta desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista de resultados viene a la mesa inicio un proceso de sucesión así que en el año 2003 inicié ese proceso que culminó en el año 2015 con la venta de mi negocio a mi hijo a mi segundo hijo que es el dueño de Sobao Sobao Bailo Cidrines que está en la avenida de Diego en Centuropa y en el condado y que próximamente va a abrir en el área de Guaynabo y a mi hijo Guillermo y a mi hermana María les vendo el negocio de la planta pero para que yo llegara a 2015 a completar una faena de sucesión lo primero que logré hacer fue un consejo familiar y ese consejo familiar lo que nos dio fueron las bases para que mis hijos pudieran aspirar nuestra historia está basada en mucho aprendizaje en mucho try by error pero con un comitment importante de no quitarnos y al final del camino mis hijos en el país que vivimos donde se penaliza el fracaso el fracaso es lo único que nos puede mover al próximo nivel en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida así que si bien tiene unos pilares muy básicos voy a pasar por ellos muy rápido su producto tiene que ser que sea lo que precisamente quiera el cliente no el que me guste a mi los procesos tienen que ser lo más limpio y transparente posible cumpliendo con todas las regulaciones habidas y por haber la tecnología es parte integral muy importante lo que no se mide no se sabe donde está nosotros lo medimos todo desde el yield hasta la rentabilidad hasta todo del proceso y la calidad nunca 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 es negociable pero como ustedes pueden ver arriba de ese triángulo está la marca ese viene siendo el punto de agarre del negocio pero aquí abajo está lo que lo sustenta y nuestra gente son nuestros asociados que le llaman asociados le llaman empleados yo le llamo simplemente nuestra gente la gente que realmente hace que Sidrines funcione y en esa parada de nuestra gente el familiar que esté ahí no está por llamarse Sidre está porque vino y trajo a la mesa lo que tenía que traer dentro de ese nombre de Sidrines dentro de esa estructura de Sidrines dentro de ese producto dentro de esa innovación hay tres cosas que ustedes se lo tienen que aplicar y cuando digo ustedes el país a ser innovador a ser diferente y a ser relevante mire cuando yo me crie yo no vengo de una familia pobre tampoco de una familia rica mi familia es una familia de clase media clase media yo creo que baja en mi casa vivíamos nueve personas mi papá mi mamá los cinco hermanos y mis dos abuelas había un baño y había un carro la ducha era de el calentador era de ducha así que ustedes lo que saben lo que es un calentador de ducha saben que el agua caliente dura poco y las peleas que yo oí en mi casa eran por no bañarse pero yo nunca oí peleas porque el carro era chiquito o porque los cuartos eran pequeños o porque yo tenía que dormir con mi hermano o porque mi mamá no daba abasto para lavar la ropa pero mi generación que no tenía celular que no tenía computadora que no tenía acceso a información mi generación tenía una cosa que la generación de ustedes no tiene es que mi generación tenía la certeza de que si yo terminaba mis estudios al otro día yo tenía trabajo sin ningún problema y mi generación tenía algo que ustedes no tienen que podía caminar por una calle yo podía pensar que me podía caer en un boquete porque había boquetes de mi generación pero yo nunca pensé que me iban a asesinar o que me iban a asaltar o que eso no existía y mi generación tenía tres universidades la interamericana con dos sucursales bueno, aquel entonces tres tenía en Arecibo también tenía una la católica con dos una aquí y una en Arecibo y la Yupi con una eso es lo que había así no había más nada y las madres que era ahí arriba y para mujeres hoy hoy Puerto Rico tiene 135 centros docentes Singapur la octava economía del mundo cuatro veces más pequeña que Puerto Rico tiene cinco ¿qué quiere decir que tenemos 135 universidades? que hay una competencia en la calle bien dura así que ese sentido de innovación de relevancia y de diferenciación hoy cobra mucha más vida que en mi generación porque hay más competencia si usted cree que yo cuando posteo una posición recibo 50, 60, 70 resumé no resumé mal hecho resumé bien hecho muchos de ellos muchos de ellos con experiencia ¿saben a quién resultamos? a quien tenga claramente what that means ¿qué significa ser innovador? innovador es como navegar en velas it's a way of life usted tiene que soñar innovando es la única forma que usted lo puede hacer y que es diferente en que yo me diferencio a ti más allá de tu ser mujer o yo hombre o más allá de tu ser perito o yo ser perito ¿cuál es el elemento diferenciador? el mío no era en estudio el mío no era inglés el mío no era capacidad de atención porque tengo un IDD que a los 50 a los 65 a los 65 años lo tengo más que nunca el spam mi atención son dos segundos y se acabó pero el mío era que era un tipo bien luchador era un fajón y no me caía y esa diferenciación es la que me llevó porque como ustedes verán al final de la conferencia el pan no fue un invento mío así que es bien importante y me detengo en esto porque sin duda alguna en el cierre quiero volver aquí y traerles esto desde la perspectiva de lo que hice como candidato independiente a la gobernación y lo que creo que el país tiene que ser para aspirar al país que queremos y que merecemos todos los puertorriqueños nuestra propuesta de valor tiene que ser explicada en 5 minutos agentes locas ¿cuál es tu plan? yo quiero hacer una torre gigantesca que cuando pasen los aviones la gente saluda y se tome un selfie y entonces la torre baja por un elevador y yo llego al elevador y me tomo un café abajo y cojo el café y me monto en el carro pues cálmate yo no sé lo que tú vas a hacer flaco o una torre o un avión o un café ¿qué es lo que tú quieres hacer? la propuesta de valor de usted en su negocio en su plan de negocio tiene que ser bien sencilla la nuestra es bien clara una marca un compromiso una información para que usted desarrolle su negocio un liderazgo al servicio de nuestro cliente con una excelencia operacional de primera con una innovación todo el tiempo esa es la propuesta de valor de Cidrine ustedes han visto pan por ahí por algún lado o quesito o bizcocho o Mallorca eso se aplica a cualquier cosa que usted quiera hacer el día de mañana siendo la marca lo más importante la pasión que nos nace y brota del compromiso la data que es la información que usted recoge para que su cliente crezca el liderazgo que es lo que precisamente lo posiciona en el mercado a base de la misión y la visión la excelencia operacional que son los procesos que sean lo más limpos y la innovación constante como parte del proceso y esto pues me trae a decirles que mira tenemos unos cuantos clientes aquí pero tenemos un montón de clientes fuera el pan de los Cidrine está en 1200 tiendas en los Estados Unidos a través de Walmart a través de Fiesta a través de Sam's a través de Costco a través de Bravo y en Puerto Rico está a través de Cono de Amigo de Selecto de RAL de Oscar de todo el mundo miren que responsabilidad tan grande nos queda a nosotros como mantenemos este mercado como lo podemos hacer crecer desde una isla que no tiene costo de una isla que tiene 23 centavos el kilovatio hora de una isla que invierte el 98% de su tiempo en la pelea chiquita y el 2% en lo que no funciona ¿cómo lo vamos a hacer? y decía que el modelo de Puerto Rico había que cambiarlo el económico a uno de empresarismo y no dependencia muchas veces pensamos que la dependencia está en los cupones la dependencia está en la mentalidad de muchos como nosotros aquí que pensamos que si el gobierno no nos ayuda no podemos hacer nada o si la universidad no nos da no podemos hacer las cosas porque aquí a los puertorriqueños muchas veces en vez de ponernos una nalgada cuando nacemos nos ponen dos cositas aquí una sale un angelito o un diablillo no sé se para aquí y dice Cidre búscate quien te resuelva y el otro diablillo por la noche sale y te dice Cidre búscate a quien echarle la culpa eso lo aprendí con Simon Bell lo segundo que me habló es que había que cambiar el modelo social a uno de apoderamiento y responsabilidad y que es apoderamiento ser dueño de tus decisiones pero ser dueño de tus consecuencias eso es apoderamiento y que responsabilidad que tu entorno es tu responsabilidad no es el gobierno o todavía pretendes que la grama del frente de la acera la arregle el gobierno mire esto no lo digo por actar me lo digo para que ustedes tengan claro cuando el huracán María a mi me dio un síndrome de Rambo y cambié el carro me compré una bomba 4x4 y me fui para la isla a ver como me podía ayudar y me encontré con dos realidades muy tristes la primera que a las 10 de la mañana la gente estaba durmiendo durmiendo y lo segundo es que cuando yo pasaba con las placas solares o con las plantas o con las botellas de agua me las encontraba en el balcón y paríamos la guagua frente a la casa y ni siquiera este paso hacían para buscar la botella de agua había que llevársela al balcón y así nos arregla un país así nos arregla un país y de eso va a ser prácticamente mi cierre en el día de hoy pero es importante hay un 2019 dando vueltas pero obviamente fortalecemos nuestra presencia en Puerto Rico done fortalecida ya está el reto grande es como la mantenemos con esa competencia y con todo el mundo entrando a Puerto Rico a diestra y siniestra porque ustedes si han estudiado el CAFDA los 6 regiones de CAFDA tienen las mismas ventajas que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos y como Puerto Rico es parte de los Estados Unidos pues lo que se produce en Guatemala en El Salvador en Colombia en Costa Rica en República Dominicana y en Panamá puede entrar aquí sin problema ninguno pero ellos no son bobos ellos protegieron su industria local así que yo no puedo entrar en República Dominicana a vender pan y si entro me cobran unos aranceles increíbles así que yo no tengo otro remedio que fortalecer mi mercado aquí y ver como yo lucho con el que viene de afuera que hace una palabra que yo se la se la pido que la estudie se llama dumping que tompea todo el tiempo para llegar y comprar cuotas de mercado continuar nuestra expansión en Estados Unidos vamos a abrir una planta ahora aproximadamente en Plain City precisamente buscando a mirar los costos y obviamente pues va en línea con continuar esa expansión en los Estados Unidos una de las cosas que tiene que tener un empresario es que no nos podemos quedar con lo que con lo que sabemos no nos podemos quedar con las fórmulas mágicas y no nos podemos quedar con los secretos por el simplemente hecho de que no queremos compartirlo queremos que sea una herencia de familia el empresario sea de familia o no sea de familia tiene una responsabilidad fiduciaria de transmitir sus experiencias a quien está al lado asegúrense en que cada uno de ustedes cuando echen para adelante como yo sé que va a pasar estiren la mano y toquen al que está cerca de ustedes y asegúrense que lo que ustedes le puedan decir pueda significar algo en su vida entrando de nuevo en el tema del sendero misterioso yo tuve esa suerte en el 1997 a mi se me llama la universidad interamericana para presidir el primer capítulo de Small Business and Technology Center de Puerto Rico un proyecto que había fracasado en la universidad de Puerto Rico y había llegado a la interamericana y ahí me di cuenta la gran necesidad que tenían cada uno de ustedes de alguien que se sienta al lado suyo y les diga las cosas bien sencillas en arroyos habichuelas pero que logren cambiar un poco el paradigma porque no hay muchos buenos mensajeros en donde ustedes caminan y me di cuenta de la gran necesidad y de la falta de atención a la pobreza y a la desigualdad que el país tenía y que todavía tiene y que María se encargó de movernos la cortina para saber que somos un país pobre tercermundista y que realmente estamos en peores condiciones de lo que pensábamos en el año 2002 Enrique Cortés me nombra presidente del comité de industria puertorriqueña y me doy cuenta que la industria puertorriqueña eran estribillos de campaña política de tribuna pero nadie hacía nada por nada no les importaba que el negocio echara para adelante porque las 936 ocupaban prácticamente un espacio y en el 2004 3 presido entonces la asociación de industriales y logro impulsar medidas que le dieran un standing diferente a la industria local y que se hicieran cambios en otras áreas meduladas del país ahí empezó mi vida a cambiar cuando dejo la asociación de industriales le digo a William Riff que era mi director ejecutivo le digo oye Willy y que yo voy a hacer ahora he estado con SBTDC desde el 97 la Cruz Roja el Comité de Productos de Puerto Rico y los industriales creo que tendría que volver a hacer pan y me dice Manolo yo creo que you are here for a reason aquellos que vieron la película de Superman saben de lo que yo estoy hablando cuando Superman está en la cueva derrotado por la Kriptonita y evoca a su padre se llama Lorel y le dice ¿por qué yo estoy aquí? y él le contesta you are there for a reason asegúrense que cada uno de ustedes esté aquí por alguna razón así que me dio la tarea de insertarme en un montón de movimiento de ese movimiento que me inserté desde conferencias a universidades a organizaciones privadas empresariales la radio y la televisión tuvo cierta mirada en mí me dieron oportunidades con Jay Fonseca con WKQ con Pelota Dura cuando estaba en sistema hice una que otra columna en el nuevo día una que otra columna en el vocero escribí no había el Facebook ni el Twitter que hay ahora y de la noche a la mañana en el 2015 me sentí un fotuto porque todo el mundo me escuchaba todo el mundo me oía así pero no pasaba nada no le estaba dando el puño en el sitio correcto al boxeador pero estaba estaba enviando el mensaje al país y no le estaba enviando el mensaje a quien realmente tenía que hacerlo así que sin pretender ganar la gobernación pero si con tres objetivos claros levantar la vara no por caras lindas ni por bailes ni por colores de partido levantar la vara de la discusión convocar a otros a que se insertaran y sacar una base electoral contundente que enviara un mensaje me presenté como candidato independiente a la gobernación para adelante no claudique y me presenté a las elecciones del 2016 porque les digo esto mis hijos porque nos llegó la hora de cambiar para donde vamos hay un refrán africano que dice que nosotros no heredamos la tierra de nuestros padres se las cogimos se las cogimos prestadas a ustedes a la generación de ustedes se las hemos entregado destruidas quebradas y endeudadas y hoy tenemos el atrevimiento de pararnos frente a ustedes y decirles que ustedes son el futuro y los que van a echar para adelante el país son ustedes y yo me niego a que eso sea así porque yo soy parte del problema y como parte del problema tengo yo que ser parte de la solución así que si ustedes me preguntan por qué yo hoy que estoy aquí que me voy en una hora y media para Estados Unidos no sé si llega a San Juan porque yo estoy aquí y no me molesta estar aquí y no me molesta que el avión me deje no necesariamente porque me gusta hablar que creo que me gusta hablar un poquito estoy aquí precisamente porque soy parte del problema y tengo que ser parte de la solución apodérese sea responsable asuma la dirección que la vida le da tome decisiones enfóquese en el resultado corte aunque le duela sea innovador sea diferente y sea relevante mire para adelante y no le tenga miedo a la caída y aprenda lo que hoy día nos enseña que muchas veces pensamos si es valor o no valor pero que tarde o temprano al paso de nuestros años pasa como el golf nos sale el handicap lo que aprendimos nos viene bien y lo que nos aprendimos nos da un cantazo bien duro como me ha dado a mí muchas gracias por la oportunidad y que Dios los bendiga gracias gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.